Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo en día a día estuvo como invitado Acho, ex participante del desafío en el año 2021. Ex participante y presentadores comentaron acerca de Caroline y la grosería que le dijo a Jerry al final del desafío de sentencia y servicios, ya que la participante del equipo pibe le dijo a su compañero que si ella sabía que él era así no lo hubiera invitado. Comentan todos que Caroline tiene los zumos muy arriba, que si Caroline y Guajira no tienen nada bueno que decir, mejor se queden con las bocas calladas. Gracias. 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 Gracias.